Desde el 14 al 24, de 9 a 13 horas, aprovecho de manifestarlo, están abiertas las preinscripciones para primer año y en este momento ya estoy saliendo a visitar las escuelas primarias de la localidad. ¿Venir con algún documento los papás para notar a sus hijos? Totalmente, primera y segunda hoja del DNI y certificado de que es alumno regular de sexto. Y aquí se les va a indicar en secretaria todo lo que tienen que traer para febrero, que es la inscripción definitiva. Eso incluye ficha médica, vacunas y documentación que se les va a solicitar. ¿Cómo presumen que será la matrícula para el año próximo? Importante, importante porque ya hay demanda, no solamente para primer año, sino para otros cursos, incluso alumnos que quieren hacer pases de otras escuelas vecinas, para cuarto, para quinto, para tercero, así que presumemos que va a ser importante. ¿Recordemos cuál es la especialidad de este colegio? La especialidad es gestión administrativa y estamos en tratativas también de la apertura de un cuarto año para el ciclo 2015. ¡Gracias! ¡Gracias!